Hola a todos, bienvenidos al canal de Chernoff, seguimos con Batman 3, Beyond Gotham, estamos en la Baty Cueva, junto a Robin y Alfred, vimos que Brainiac se llevó a las linternas de colores para las chupas, oh maldición, oh que tu vida es más grande. No puedo romper esto, no, esto es como de metal, no puedo romper, bien, oh puedo usar a F, oh que buena, ¿cuál es su superpoder? Bien, ninguno, ni una mierda, su superpoder es servir el desayuno, ya, muy bien, con Batman 3, Beyond Gotham, tengo que resolver esto, ¿cómo va? A ver, ya, vamos primero, no hay nada por acá, ya, eso. No, no hay nada por acá, uno, otro y el otro. Acá, aquí está, acá. Ya, muy bien, ¿qué hice? Oh, se abrió esto. Saca, 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 saca. Oh, Batman, traje de poder. Oh, yo lo quiero. Power, sí, o no. Oh, tiro misil, qué buena. Ah, con eso puedo romperlo, o no, lo de metal, no, no, todavía no aparece. A ver. Sí, con eso puedo romperlo de metal. Oh, qué buena. Power, sí. Pa' adentro, pa' adentro. ¿Qué más puedo romper? A ver. Ah, todo esto puedo romper. Ya, ahí está, no es pertono. Y acá voy a armar algo. Bueno. Sí. ¿Qué estamos armando? ¿Qué fue eso? Oh, lo siento, perdón. Cambio a Robin. Ah, estoy moviendo aquí. Ah, qué bueno, ya. Batman. Vamos. Vamos a hacer doble salto. Oh. Sigamos investigando la baticueva. Oh, oh, oh. ¿Qué es eso? Ah, se cerró. Se cerró. Se cerró. Se cerró. Ah, ya. Modo sigiloso. Modo sigiloso. Y... ¿Qué botón es? Bah. Lo dejo apretado. Ah, sí. Ahí puedo pasar. Oh, qué buena. ¿Qué? Tomé algo. No sé, lo quiero ver. Esta fija es de traje tecnológico. Solo puede recolectar. Ah, ya. Traje para Robin. Traje para Robin. Rompo, rompo, rompo. Eso no puede poner trastráfico. Señor. Power switch. Ah, muy bien. Buena. Ah, ah, yo, 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 yo. Sé la respuesta, sé la respuesta. ¿Más atención? Creo que eso demuestra que sí queremos a Batiduende. Ah. ¿Qué hice? Pare la cámara, muy bien. Y ahora voy a tomar el traje. De Robin, el nuevo traje de Robin. Tengo que cambiar, me dice la máquina. Pero primero vamos a investigar por aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué hay acá? Necesito a alguien ahí. Alguien. Falta un... Otro personaje ya. Cambiemos a Robin. A lo mejor ahora con Robin puedo. Traje técnico. Ah, muy bien. No lo soy tu compañero. Ahora sí. Ahora sí, pues, Robin. Rojo. Azul. Verde. Rojo. Oh, qué buena. Ya. Soy Robin inteligente. Inteligen Robin. Oh, había más ítem. Se me olvida que tengo que romper todo. Todo, todo, todo. Absolutamente todo. Todo. ¿Qué más hay por acá? Algo, ¿no? De romper esto. Esto de acá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Algo más que romper aquí. Esto de aquí. Me voy a cambiar de ram. Batman. Me gusta más. ¿Y esto? ¿Salí? ¿O no? Es una nave espacial. Su composición indica que proviene de más allá del sistema solar. Deberíamos contactar al detective marciano para estudiarla desde la atalaya. Sí. Llámalo por el comunicador de la Liga de la Justicia. Oh, claro. ¿Sí? ¡Fue idea mía! ¡Qué maravilloso! Oh, controló Batman también. Oye, ¿cambiaste de opinión sobre mi idea? ¿Vamos a salir? Pero señor, ¿y su cena? Sí es su favorita. Y además le quité la orilla. No creo que le entusiasme la comida. No. Amo Bruce, dígame qué le sucedió. No lo sé, Alfred. ¡Cuidado! Oh, qué triste. ¿Cómo va? Cielo Santo, destruirás toda la baticueva. No, si lo detenemos, Alfred. Tratemos de llamar su atención. ¿Cómo? No tiene sentido quedarse aquí. Tal vez podamos acercarnos de algún modo. Seguro que tengo que construir algo. Oh, me caí. Maldeción. Cielo, lo agradecerá. ¿Cuál será? Oh, lo siento que es el戰ero. ¿Vale? ¿No? No, 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 no ¿Para? ¿No lo voy a romper eso? no vamos por Batman entonces no puedo destruir eso pero Alfred es una mierda a lo mejor con Alfred destruo no, una mierda pero no importa yo lo ayudaré señor Bruce oh, de una me hizo me one shot, tío one shot, one shot, one kill ahí saqué a alguien ¿cómo lo puedo acercarme? ah, con Robin ahí dice que con Robin ya, lo vamos a romper también vamos a Robin ya, ahí con él ah, muy bien salto salto otra salto detengo Batman que mierda ah cuadra, cuadra, cuadra no, 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 no oh oh ¿ya dónde se fue? ¿y quién está ahí? tengo que pasar por ahí pero ¿cómo paso? vamos al plan ah que mierda me caí ya ya no se preocupe pasaré por esas llamas Alfred usará su bandeja para después usar la llama ah, ya, que buena ya ahora sí que tiene utilidad Alfred oh, que buena que buena Alfred me dio oh, me dio no, no escapa, escapa, escapa escapa si puedo hacer que él dispare o no y le pega a esto no, no no, nada que me parece ahí tengo que armar a alguien ah, esto es para Rodin ya pero ¿cómo hago pasar a Rodin acá? ah, Rodin técnico ya la voy a apagar, ¿no? sí, lo estoy apagando pero no dudan mucho está saltando esto sí estoy armando algo ¿qué es? a ver ah, muy bien buena Alfred cambiamos ahora a Rodin está en el equipo ¿qué hago con esto? ¿cuadrado? ¿qué hizo? ¿cómo subo ahí arriba? a ver con el rojo otro rojo no, con este con este igual puedo oh, qué buena ¿y esto cómo lo rompo? ¿lo puedo romper? no, sigamos donde ven Batman te tengo ya, ven no, otra bomba no de nuevo no oh, explotó todo ¿quién está ahí arriba? ¿hay alguien? ¿y a dónde se fue Batman? ahí apareció vamos por acá ¿uno? ¿y si hay alguno? ahí cayó algo rompe, rompe está saltando está saltando aquí sí, ya, ahora sí se me olvidé ¿qué conseguí? ¿un pared? ¿qué es? vamos a usarlo ya usemoslo entonces ¿qué tengo que hacer acá? ahí está Batman ah, muy bien ah, muy bien la escalera buena oh, se escapa se escapa maldición vamos al prayer sígueme no más bomba y se fue Batman oh, abrió la baticueva ¿quién está ahí? ah, muy bien ¿quién está ahí? ¿qué estoy haciendo? ¿me cargué o no? ¿me cargué parece? algo así no sé sí, me cargué oh como te rescato no puedo no, nada que ver eso ¿cómo lo rescato? se me está acabando la luz ¿o no? sí ya voy a recargar primero muy bien el traje de iluminación de Robin puedo alumbrar áreas normalmente demasiado oscuras para ver en el interior ¿estos trajes de iluminación? ya vamos oh, oh, oh se me está acabando se me está acabando se me está acabando anticomputadora código de protocolo de emergencia SJB99 protocolo verificado la organización no letal de intruso identificar amenaza Batman no le eras daño, ¿verdad? afirmativo misiles aturdidores objetivo identificado inicia procedimiento de defensa baticomputadora desactiva el batimóvil ¡ah! que es muy tarde veo que todavía conoce los sistemas defensivos del batimóvil espero que recuerde quién es tenemos que detenerlo ¿me está disparando? no, del batimóvil maldición ya vamos, ahora vamos, ahora vamos, ahora vamos, ahora vamos no, no puedo volcar ya sigamos ahí está va oh, está disparando ¡ah! ¡ah! ah, pero ahí hay un traje de luz traje de luz para recargar no, este no este no este sí recárgate full power pura self oh, casi, casi me llega a misil ya con esto voy hacia acá ¿o no? sí Alfred ¿qué hice? ¿qué hice? ¿qué hice con eso? no sé a ver me voy a recargar de nuevo oh 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 estoy armando algo no sé que estoy armando ah, otro tan ridículo ya bueno y acá tengo que armar otra cosa ¿o no? ¿que estoy armando acá? ¿qué falta? aparecimos en ese momento a lo mejor tengo que meterle el palo a ver si ahí sí el batibote señor no es momento de ir a pescar también tiene armas Alfred servirá para detener el batimóvil oh casi me diga el misil oh que buena como se está armando vámonos Alfred sígueme ah no ya toma 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 ¿que hizo? oh me rompió oh y ahora no se escapa señor sigámoslo sigámoslo Alfred te necesito que buena arma arma ¿que estoy armando? ya buena 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 vale vale me cambio a robin recojo las moneditas y me ha entrado acá Alfred vámonos ya rompe todo armonos ya rompe todo no más rompe todo si es Ya rompe todo nomás, rompe todo nomás Esto no lo puedo romper Oh, casi me lié a un silencio Tengo que subir allá, ¿no? Sí Y armar algo acá ¿La batiboto? Oh, ya Disparale, 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 disparale Oh, me están dando, me la están dando, me la están dando, me la están dando Me han echado el batibot, el batiboto, ¿qué más debe de echar Batman? Sí. Debemos llegar a la Batiala, señor. Es la única oportunidad. Batiala... Batwing... Por acá, ¿o no? Uy, muchas cosas. No, pero por aquí, Alfred, ven. Ven, sigue más, Alfred. Vamos a subir acá y construir esto. ¿Qué hice? Oh, un robot. Qué bueno. Oh, me quedé. Oh, me moría el tiro. ¿El traje de repuesto? Sí. Ah, sí, pero recién lo había hecho. Ya, bueno. Recién lo había hecho y se acabó el robot. ¿Y qué voy a hacer acá? Estar bien. ¿Cuáles? Estar bien. Ya, ¿qué? Ooooooh Se echó la computadora, ¿no? Bueno, ahí va nuestra oportunidad La computadora de respaldo, señor Ay, claro, computadora de respaldo Ooooooh Casi me llega Me dio bien Casi me llega Casi me llega Casi me llega Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.